Testigo Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amando La sigo adorando La llevo hoy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño su beso Sustiene las caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es solo Yo me lloro su sencilla Y extraño su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo la sigo queriendo Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Y la sigo adorando La llevo hoy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño su beso Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Yo me lloro su sencilla Extraño su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Búscala Búscala Ay búscala Y yo la sigo amando Porque extraño sus besos No puedo dejar de pensar en su amor Búscala Búscala Ay búscala Que la sigo adorando La sigo amando Porque extraño sus besos Y yo no sé por qué razón Ella se fue Búscala Ay búscala Ay Dios mío estoy muriendo Porque extraño sus besos Y su caricia y su tierna mirada Y escucha lo que viene Oye Llegó la típica Y los bimis Y vuelve otra vez Búscala 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 Ay búscala Que la buscó Que la buscó No encuentro Porque extraño sus besos Aún recuerdo el olor de su cuerpo Búscala Búscala Ay búscala La sigo adorando Porque extraño sus besos Y para mí Y para mí ella es todo Búscala 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 Búscala